La jornada del domingo, día 12 de julio, nos llevó en este verano musical hasta el recinto de San Esteban, en donde tuvimos la oportunidad de asistir al segundo de los conciertos en familia. La Orquesta Sinfónica de Castilla y León, dirigida por Mas Bragado, nos contaría con su música la historia de Babar, el pequeño elefante, acompañados por dos presentadores de excepción, los conductores del programa de Radio Nacional Clásicos Populares, Araceli González Campa y Fernando Argenta. Pues es una, en realidad es una especie de concierto mixto. Por una parte se va a escuchar, la primera obra que va a sonar es un cuento musical precioso, que además para muchos chavales será familiar porque es la historia de Babar, el elefantito. Y después de esa obra que es larga y tiene una narración, como cualquier otro cuento, hay una segunda parte que es casi casi un fin de fiesta, más o menos. Además ahora mismo se puede estar escuchando como ensaya, a lo mejor, la lejanía, una de las obras, que muchos chavales conocerán precisamente por televisión, por la serie del Chavo, porque esta es la música de sintonía del Chavo. Lo que se pretende con la segunda parte es que después de haber tenido media hora de contención, los chavales ahí escuchando la narración del cuento, después se desmadren, y suban a dirigir, y bailen, y participen, y en palmas, y en la medida. Ahora juega con los otros elefantitos, él es uno de los más listos, y se divierte haciendo hoyos en la arena con una concha. ¡Gracias! 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 Si los niños no conocen la música, no pueden disfrutar nunca de ella, y cuanto antes la conozcan mejor. Así es, tienen que perder un poco el prejuicio, si son muy pequeños no tienen prejuicio, pero ya en cuanto cumplen nueve, diez años, ya tienen el prejuicio de que la música clásica es un rollo, y la única manera de quitárselo es trayéndoles a un concierto y pasándoselo bien ellos, pero si viendo que no es un rollo, que es mentira lo que les han contado, naturalmente tienes que hacer un programa adecuado, porque si no, pueden salir pensando que efectivamente es un rollo. ¿Qué razón tenían los que lo decían? Para los mayores es una maravilla, pero para ellos a lo mejor es un poco duro. Hay que enseñarles a escuchar, porque esta movilidad es importante. Sí, lo que pasa es que, claro, enseñarles a escuchar, eso no se puede hacer en un concierto de estas características, esto es una fiesta, como cualquier otro concierto en realidad. Enseñar a los niños tiene que ser una labor de los padres en casa, por supuesto también de los maestros en el colegio, pero quizá lo más importante es que escuchen la música, y que la escuchen en su casa, y que la escuchen desde pequeños, que sea algo familiar para ellos. Si lo que no hagan en las casas no lo van a poder hacer ni conciertos, ni incluso en los colegios. Yo creo que lo más importante, lo que ha dicho Araceli, la familia, si ellos llegan y ven que el padre lee, lee, y hay muchos libros, pues es más normal que a lo mejor se les ocurra leer algún día. O si están escuchando música clásica desde pequeño, pues es más normal. Ahora, si no la han escuchado nunca en el colegio, una hora a la semana y como imposición, es difícil. De repente, un malvado cazador, escondido detrás de un matorral, ha disparado contra ellos. El cazador ha herido a la pobre mamá. Los monos se esconden, los pájaros echan a volar. El cazador corre hacia Babar, pero Babar escapa porque tiene miedo del cazador. Hay obras que son más fáciles para los niños, pues porque tienen unas características especiales, porque no son... Para un niño que no está acostumbrado a escuchar música, pues no puedes elegir una obra demasiado larga o demasiado densa. Tienen que ser obras cortas, atractivas... Un poco repetitivas también. Eso también, claro. Que les suena la segunda vez ya lo que han escuchado antes. Claro. Es bueno elegir música que conocen, incluso aunque no sepan que la conocen, porque mucha música clásica la oyen en las películas, en los anuncios, en... Yo qué sé, en muchos sitios. Entonces, cuanto más familiar le resulta esa música, más participa o más dentro del concierto se siente. Mira, muchas veces preguntamos, ¿tú qué sabes de música clásica? Subimos a un chaval. Que yo no sé nada, además, presumimos. Yo no sé nada, hacemos ya clásica. A que sí, a que te puedo decir 10 cosas que conoces. A que no, a que sí, ya. Y empezamos a canturrarles... Y dices, sí, eso lo conozco. Eso lo conozco. Y sí, eso lo conozco. Y... Eso lo conozco. Y empiezas así, y dices, claro, conocen muchas cosas, pero nadie les ha dicho lo que es. Nadie les ha dicho nada. Nadie les ha dicho que eso es de Mozart, o de Beethoven, o de Rossini. Y esa es una de las cosas que pueden aprender. Normalmente en un concierto de estas características lo más importante es disfrutar, pero también aprenden muchas cosas. Hablamos de los pequeños, también la gente mayor. Escucha música y sale. Bueno, es que muchos mayores se cuelan de rondón en los conciertos para niños, porque dicen, bueno, como esto es para niños, a ver si yo... Efectivamente, vienen muchos mayores, vienen por primera vez a un concierto, aprovechando que voy a llevar al niño, y de paso voy a ver qué es eso. El cabo de unos días, muy cansado, llega a una ciudad. Se asombra muchísimo. Es la primera vez que ve tantas casas. Cuántas cosas nuevas. Las amplias avenidas, los coches, los autobuses... Pero de todo lo que ve... El mundo de la cultura, en general, yo creo que es muy enriquecedor para todo el mundo. Y eso siempre es bueno. La música también. Es que hay un país que no tiene cultura. Es un país pobre. Pobre y además dependiente de otros países culturalmente más ricos. Es verdad, parece una tontería, pero cultura es dinero. Es así. Un país culto será difícil que económicamente no vaya bien. Lo que pasa es que, como también necesita mucho dinero la cultura, ya sabes. Esa famosa pescadilla. Afortunadamente, una anciana señora muy rica, que quiere mucho a los elefantitos, se da cuenta al mirarle de que desea un traje. Y como le gusta hacer felices a los demás, le da su mordero. Bueno, entonces Babar te dice... Muchas gracias, señora. Esa es la pregunta no del millón, del billón. Yo el otro día, no sé por qué, estaba comentando que si me dijeran que tenía que decir el nombre de tres autores, diría que es imposible. Pero a lo mejor uno solo, si puedo hacer un esfuerzo, si me pones contra la pared y me... ¡Di uno, di uno! Pues yo diría Bach. Yo diría mozo. Y hasta así quedamos... Sí, sí, no, porque además, mira, Beethoven es un personaje mítico, no vamos a descubrirlo. Pero algunas personas pueden decir, pues no me gusta demasiado Beethoven. Yo creo que a nadie que... A ningún melómano puede decir, no me gusta Bach o no me gusta Bach. Bavar se ha quedado a vivir con la anciana señora. Por las mañanas hace gimnasia. Con ella, naturalmente, no hace gimnasia con el vecino. Y después, como es muy limpio, se baña. ¡Gracias! ¡Gracias! Todos los días se da un paseo en coche. Se lo ha regalado la anciana señora que le da todo lo que él quiere. ¡Gracias!